En una operación conjunta entre el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, los uniformados lograron la recuperación de más de 8.000 galones de hidrocarburo en Caño Rasquiña, jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja. Se logró esta semana la incautación de 8.000 galones de hidrocarburos, los cuales fueron hallados en zona rural del municipio de Barranca Bermeja, sobre la ribera del Caño Rasquiña. Según información suministrada por Fuente Humana, al parecer este hidrocarburo está destinado al Frenter Edgar Amílcar Grimaldo Barón, el cual lo utilizaba para el procesamiento de pasta a base de coca, especialmente en el sur de Bolívar, logrando afectar de esta forma la cadena criminal de este grupo delincuencial. Las autoridades hacen el llamado a la comunidad a que denuncie cualquier hecho que afecte la tranquilidad y seguridad de las comunidades. Invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja a acercarse a su grupo de operaciones especiales de hidrocarburos para poner en conocimiento cualquier hecho y afectación a la convivencia, seguridad y tranquilidad de la comunidad en general. Con esta incautación, los uniformados logran afectar a estos grupos delincuenciales que afectan con la tranquilidad de los ciudadanos.